Bien, me presento, soy Jesús, rectifico en unas palabras que dijere a ustedes, que veinte lunas les quedaban de vida cuando tan solo tienen tres lunas llenas de vida. No pasará de tres lunas llenas de vida en las cuales ustedes sigan respirando oxígeno. No pasará más de tres lunas llenas en las cuales la tierra será destruida. Antes de las tres lunas llenas, la tierra será destruida continente a continente y país a país. Bien, rectificaré en mis palabras anteriores en las cuales dije, veinte lunas llenas le quedan cuando son tres lunas llenas las que les quedan y posiblemente bastante menos que tres lunas llenas. Pero máximo tres lunas llenas, aunque es bastante menos de tres lunas llenas lo que les queda de vida. Esto a lo mejor se hace general si ustedes no dan la luz de emergencia cuando vean mi coche. Es decir, cuando vean mi coche da la luz de emergencia para saber yo que ustedes están viendo. Porque sin de no saber que ustedes están viendo, será general la ejecución. Por lo cual tienen que dar la luz de emergencia un rato hasta que las vea yo y que sepa que ustedes están en afirmativo, que vienen al viaje en afirmativo. Por lo cual tienen que dar la luz de emergencia cuando me vean para saber que es afirmativo que vienen al viaje. Porque he de decirles que no habrá más de tres lunas llenas en la tierra. Y también decirles que para no hacer lo general esto y que haya elegidas y elegidos, tienen que dar la luz de emergencia cuando vean mi coche. Aunque sea cinco segundos o seis hasta que la vea yo la luz de emergencia y eso será que han visto. Vuelvo a decir, las palabras que digere de veinte lunas llenas les quedan no son así. Tres lunas llenas y no habrá más. Y probablemente menos de dos lunas llenas. Pero máximo tres lunas llenas les doy de vida y probablemente digo menos de dos lunas llenas. He de decir que para que saber que ustedes están viendo esto, den la luz de emergencia cuando vean mi coche o será general la ejecución. Creo que me he expresado correctamente, den la luz de emergencia en cuanto vean mi coche y sabré que están viendo y afirmativo que se vienen al viaje. Creo que me he expresado clara y correctamente menos de tres lunas llenas. Y puede que menos de dos lunas llenas de vida para la tierra. Máximo tres lunas llenas, pero muy probablemente menos de dos lunas llenas. Por eso tienen que dar la luz de emergencia cuando vean mi coche. Para saber yo que están viendo y que esta vez no está siendo manipulado por los nazis. Muchas gracias. Se despide Jesús y el viaje se va a hacer si dan la luz de emergencia cuando vean mi coche. Eso es afirmativo, que están viendo. Si no, tendrá que ser general la ejecución. Por eso es muy importante que den la luz de emergencia cada vez que vean mi coche. De esa forma sabré que están viendo. De acuerdo, menos de dos lunas llenas. He dicho tres, muy probablemente es menos de dos lunas llenas de vida. Máximo tres lunas llenas de vida. Pero probablemente menos de dos lunas llenas de vida les quedan. Y estas palabras sí quedan escritas y selladas. Tres lunas llenas, máximo dos lunas llenas, menos de dos lunas llenas, lo más probable para ustedes. Quiero que sepan que si dan la luz de emergencia cuando vean mi coche, yo sabré que están viendo. Y entonces haré el afirmativo del viaje con ustedes. De no darlas, lo haré yo solo. Por lo cual es preferible que den la luz de emergencia cada vez que vean mi coche. Porque de esa forma sé que están viendo y no está siendo esto manipulado por los nazis. Muchas gracias. Se despide Jesús. Gracias.